La justicia argentina abrió una investigación al presidente argentino Mauricio Macri, acusado de presunto perjuicio al Estado por arreglar una deuda de la empresa de la familia. El gobierno había pedido a la justicia tomar cartas en el asunto al considerar que no había un delito alguno. El acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y la empresa de su papá implicaría una condonación de una deuda millonaria con el Estado tras la quiebra del Correo Nacional hace más de 15 años. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.